... Bueno Sergio, a mi luz te da vuelta a tu edad. Bueno, sí, la verdad es que muy contento de veros, de ver aquí a amigos que dejé del año pasado. Me ha hecho mucha ilusión, la verdad, de encontrarme con vosotros, de estar compartiendo momentos, de ver que os va bien. Y eso me alegra mucho, triste por el resultado. Bueno, esperábamos un partido se desarrollase de otra manera, sinceramente. La verdad es que con un poquito más de control, porque ha habido muy poco. Diez primeros minutos en los cuales el turno no ha salido mejor. Luego yo creo que durante la primera parte sí que hemos estado bastante entonados. Creo que ha habido ocasiones en las dos porterías, en primera parte, no muchas, pero sí que ha habido subientes como para abrir el marcador. No lo hemos hecho, recuerdo una muy clara de Jaimedios en un error de entendimiento entre Pagola y, no sé si ha sido Corralo o Banda Izquierda o Barrea, no sé seguro. Pero bueno, nos hemos tenido claras. Yo creo que los dos equipos, Ateo y John, también una muy clara para el Tudelano, primera parte. Pero bueno, la segunda parte la verdad es que ha empezado con el gol ese ya creo que ha sido a los cuatro minutos. El gol de córner, un aspecto que nos está costando, la verdad, es que asegurarlo. En esos balones la verdad estamos sufriendo mucho y nuevamente un balón de Vito Bravo, entrada de Unai y gol. Y yo creo que ahí hemos sufrido el golpe porque es normal que nosotros al final en esta situación, bueno, pues tal como estamos que cada gol en contra no supone un golpe fuerte, ¿no? Hay que tener en cuenta también que algunos jugadores vienen de jugar en ocho días tres partidos, que yo creo que en la segunda parte había gente que estaba sobre todo por ahí por el medio, que estaba sin la chispa suficiente como para poder pensar que podíamos dar vuelta a un marcador, que claramente se ha complicado ya con el 2-0 y que no había opción de remontarlo. Por fin acaba la semana negra, ¿no? Va a ser una semana negra. Sí, 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 la verdad es que sí. La verdad es que sí, que hemos sufrido estas tres derrotas. Bueno, sinceramente la del otro día fue la más dolorosa, la del Baracaldo, porque nos habíamos hecho sinceras ilusiones en ese partido, creíamos que lo podíamos sacar y no lo competimos nada bien. Y bueno, en Leyoa más o menos el equipo estuvo en el partido, nos metieron también un gol en una jugada muy similar a la de hoy, también en un córner recambiada, bueno, pues que nos hacen el gol. Y luego lo que comentaba al final, dice Valdano, y es verdad, que el fútbol es un estado de ánimo y nosotros ahora mismo, bueno, pues en los golpes esos que los goles en contra, pues nos hacen que realmente el equipo pues no crea demasiado, no es algo que tenemos que corregir, porque los partidos igual están al minuto 90 y pico y, joder, yo creo que este equipo sinceramente va a ir a más, creo que va a ir a más, por condición física, porque al final, bueno, pues estamos encontrando a gente en determinados puestos que le están dando un poquito más de pozo al equipo, de más fortaleza, sobre todo física, y es algo que nos faltaba. Y creo que el equipo va a ir a más, pero, claro, estamos hablando de esto hace varias jornadas y, coño, quedan 12, y hay que sacar muchos puntos en ellas. ¿Y si tenemos en la balanza la exploración o la formación en que está? La formación es lo principal, lo prioritario y en lo que el club está totalmente enfocado el tema del equipo, de los chavales que participan a diario en el equipo, o sea, solo queda, no hay absolutamente ninguna duda sobre eso, lo que pasa que al final es importante para el club intentar mantener la categoría porque, evidentemente, en la segunda B hay un salto pequeño a la categoría actualmente que ocupa Osasuna, que el año que viene es seguro que no la va a ocupar, en la segunda B compito en los chavales de otra manera, mucho más fuerte, mucho mejor, y es importante para el club mantenerlo, y en eso estamos, estamos intentando luchar. La prioridad es la formación, por encima de todo, evidentemente, sí. Pero desde iniciado la temporada, en 2017 a 2018, con respecto a ahora, ha habido varios cambios de jugadores, Dani, a la evolución que ha dejado, ¿en nuevos? Sí, bueno, aparte de los tres jugadores que hemos incorporado ahora en diciembre, en enero, tanto Miguel que bajó a echarnos una mano, como Miquel, como Borja, evidentemente hemos ido contando con chicos de abajo de Liruña, Moncayola, Adrián, Aitor Lorea, bueno... ¿Esa gente ni se las demoraba? No, porque, hombre, pues consideramos que son gente que está destacando en Liruña, y Liruña es para eso, es un paso previo a Promesas, después del División de Honor, y creemos que tenemos que contar con ellos, si vemos que su evolución es la adecuada para poder competir con garantías en la categoría. ¿Y la aportación que diría? ¿Por qué la renovación y el exceso ha ayudado? A Miguel nos ayuda mucho, ¿no? Al final, yo valoro mucho la honradez del futbolista, y Miguel es un jugador muy honrado, le podrá salir mejor a romper las cosas, pero siempre se entrega al máximo, y eso es lo que más nos satisface de él, que desde el principio se puso a nuestra disposición, dijo que el chaval que iba a estar con nosotros a muerte hasta el final, y lo está haciendo. Luego, pues en los partidos, ya digo, no, pero era uno de los jugadores que hoy se le notaba que le faltaba un poquitín de esa chispa necesaria para poner un paso adelante en los últimos minutos de partido, pero no tenemos nada que reprochar, al contrario, ¿no? ¿Todo lo contrario? ¿Y en esta función por las que restan para acabar la temporada? ¿Qué es lo que esperas? Mejorar, mejorar día a día, y que seamos por lo menos un equipo un poquitín más compacto, que nos permita estar más cerca de ganar los partidos, que es lo que queremos, que ha habido muchos partidos en la temporada que hemos estado muy cerquita de empatarlos o de ganarlos incluso, y no se ha producido, bueno, pues por pequeños detalles, al final, que en esta categoría el punto S de experiencia también es importante, y nosotros lo estamos pagando, pero ya te digo, mejorar día a día, entrenar día a día, que los chavales vayan progresando, y que cada partido lo podamos llevar cada día mejor para poder disputar a la mejor manera. Prevalece la formación indicada desde arriba, desde la dirección del club, pero desde la tercera el escalón es muy grande, es decir, ponemos la formación como prioritario, pero ¿qué hacemos si bajamos a tercera? Yo te puedo contar numerosos equipos de primera división con filiales en tercera división que han sacado jugadores para el primer nivel, yo de hecho estuve en Sanse, en el cual les jugaba en Aramburu, Barquero, que luego fueron jugadores de élite, y no tiene mucho que ver. Yo recuerdo un Barça de Guardiola que fue campeón en tercera división, con Busquets, con Pedro, bueno, te quiero decir que al final son situaciones en las cuales en la formación se pueden dar, no le veo tampoco, creo que es mejor estar en segunda porque se compite mejor, evidentemente, pero no le veo mayor problema si un chaval es muy bueno y tiene que salir, saldrá, en tercera o en segunda. Me ha parecido que ha jugado bien, sobre todo en la parte, ha tocado, vaya, lo que le veo es un poco, y tú lo has dicho además, arriba que está un poco escaso de ocasiones, de golpe y ataque. Sí, nos falta un poquito, nos faltaba un poquito, ya te he dicho, de chispas sobre todo, en los últimos metros, pero yo creo que el equipo ha hecho suficientes ocasiones en lo ofensivo hoy como para hacer goles. Otra cosa es que al final también hemos concedido, y más en la segunda parte, ya cuando el turno no encontraba espacios, para que nos los hicieran también, y esa es un poco la meta que tenemos, ser quizás un poquito más contundentes en el aspecto ofensivo y defensivamente ser más fuertes, porque si concedes lo que hemos concedido, es normal que te hagan gol. Vale chicos, gracias, venga.